Tu eres mi lollipop, tu no eres muy rico, siento que voy lento ¿Qué más da lo cierto si estamos en el momento? Voy a hipnotizar otro autodestrucción me viento Oh, antes no puedo seguir con todo lo que tenemos por mucho tiempo Si yo tengo esplines que recorren con mi cuerpo y por mucho exito si me enrodo su lamento Como quisiera tratarte mejor, pero con el corazón herida donde estoy Tanto esa carita y ese cuerpo mi adicción, pero ahora solo fantaseamos con ficción Demasiado triste que no seamos inmortales, bebé yo me llevaré a la tumba tus detalles Eres mi bebé yo te protejo ante los males, si doy libertad con ti espero que no me falles Oh, 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 oh si no estás ya moriré Entre todas las alejas y siempre moriré En los últimos años a día no hablo de ayer Voy pa' vivir esas vintinnas perros ¡Gracias! ¡Gracias!